y empezó a coletear, escuché nada más porque estaba atrás de mí y pues ya no sé dónde anda el güey hola amigos bienvenidos a un nuevo viernes de pesca, hoy toca en Callaxito, pues aquí andamos en la orilla hicimos un nuevo color blanco y naranja del BG, el glow, 120 gramos, asistido 6.0, glow también, vamos a darle la despedida a la cañita tortuga vamos a cambiar ya de marca y bueno vamos a dejarnos caer aquí, probar suerte, aquí hay un tepetate a ver, se jala un parguito, dicen que aquí jalan animales muy grandes, así que iniciamos jornada amigos, disfruten este viernes de pesca jalamos, jalamos algo muy bueno amigos, está bueno, está bueno, está bueno venga 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 señor olos bigink glow no lo voy a poder parar wey esto es un pargón amigos algo así no no sé qué sea pero está gigante estamos recuperando y amigos nos recuperemos un poco menos de margen para qué para que pueda correr me lleva, me lleva muy rápido, me está remolcando ya se dio amigo, ya se dio ahí va, ahí va ahí agarro fuerza otra vez amigos ahí va para abajo otra vez que me vuelva, que me vuelva a quitar la línea que ya la recuperé, no hay bronca así hasta que se canse va a ser un pargón o una tuna, no sé, no sé qué más puedo hacer Dios mío amigos cabicucho amigos ven ven amigos es una, es una totuaba es una totuaba con el billig vamos a tratar de, pues de liberarla está prohibido ahorita vamos a reventarle la vejiga a oxigenarla para que se vaya vamos a grabar todo para que no haya problema qué pelea amigos, qué locura está gigantesca hay unos 25, 30 kilos ¿qué trae ahí adentro? un billig billig amigos billig el mejor señuelo a la segunda bajada wow no vine a pescar esto es imprudencial totalmente no voy a dejar de pescar nada más porque hay una posibilidad de sacar un animal ilegal aquí en el mar no la lastimé para nada no tiene ni una gota de sangre simplemente se descompresionó tiene incisión aquí para que suelte el aire y pueda irse ya lo descompresioné necesito quitarle el señuelo pero no puedo subirlo al kayak me puede voltear listo amigos aquí está el señuelo fue por adentro no la lastimé pero bueno voy a tener que cortar el señuelo vamos ahí está se volteó se volteó se volteó amigos se está recuperando porque está abajo del kayak ya está volteada pero está abajo del kayak es decir necesita estar hundida completamente en el agua para poder recuperarse pero como aboya pues no puede entonces está literal atravesada en mi kayak ojalá grabemos cuando se vaya vamos a meter la cámara para abajo para que ustedes puedan verla empezó a coletear escuché nada más porque estaba atrás de mí y pues ya no sé dónde anda el güey ya no sé dónde está se fue amigos se fue siempre tardó como unos no sé unos ocho minutos yo creo recuperarse pero ya se fue amigos estaba preocupado porque no se fuera estoy esperando a ver si aboya en algún lado la vejiga natatoria ellos se les llena de aire entonces se la revientas y lo que tienes que hacer es aplastarla reventarle la vejiga natatoria y entonces oxigenar pero no puedes oxigenar si está panza arriba entonces necesitas estarla metiendo al agua para que las las branquias funcionen y pueda irse que bien pelean que bien pelean estos animales es una locura dan buenas corridas ese en particular pues está muy grande son animales de 30 kilos o más hay que sacar algo amigos para llevar a casa no llevamos nada ese animal nos jaló muy a la orilla muy muy cerquita a la orilla vamos a irnos más profundo para dejar caer algo más pesado el curvo matón el de las baquetas a ver que jala aquí tenemos un animalillo este chico elón jalo a fondo ahí viene una piernita bueno yo no sé si es conejo o pierna como le digan ustedes una pierna ponchamos un mato 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 ¡Suscríbete!